Estas son las instalaciones del 911 y hemos llegado junto a Alangodoy en el momento preciso cuando estaban quitando la placa. Se pararon en este momento porque llegó HCH. Al irnos nosotros van a continuar. Las mostremos. Mire, aquí está un desarmador, un martillo y un cincel o un pico como le llaman. Y aquí está todo el canal quitando la placa porque esta placa dice Juan Orlando Hernández, presidente de la república, Lisandro Rosales Banega, director nacional y tiene los nombres de las personas que estuvieron anterior en el gobierno. No sabemos cuál es la orden, si es que no les gusta ver el nombre del expresidente, no sabemos si es que aquí van a poner otra cosa. El detalle está en que ordenaron retirar la placa, quebrarla y en efecto eso estaban haciendo, dándole maceta con un cincel o un martillo. No sé por qué, aclaro. Tendrán sus razones. Aquí hay una junta interventora que por cierto hasta el momento se anda buscando hasta por debajo las piedras y no se ha encontrado. Pero hay algo más que eso que les voy a mostrar. Hay unos contratos que les voy a mostrar y voy a proteger la identidad de las personas. Unas páginas, unos contratos que les están haciendo firmar a los empleados del 911 bajo otro régimen, bajo otra medida. Aquí están conmigo los empleados, solo que no los voy a mostrar para que no tomen represalias contra ellos. Estas páginas, miren, les han dado a todos sin importar la antigüedad, el tiempo que tienen elaborando una documentación que tienen que empezar de cero. Con un nuevo contrato podemos estar básicamente anticipando que se vienen despidos masivos. Que se vienen despidos masivos porque es esto de lo que se hablaba a través de la interventora de la subcontratación. De que se ha venido manejando en las instituciones del gobierno actual que los empleados que quedaron de la administración anterior deberían de ser reemplazados por gente que pertenece a Libertad y Refundación. Y hay que decirlo, la gente que está en el sistema 911 y no tenemos ninguna alianza con ellos, pero son gente que hacen bien su trabajo. Porque conocemos a muchos, son gente que está capacitada en su área y que hacen su trabajo de forma correcta, de forma profesional. Vamos a tratar protegiendo siempre la identidad, amigo. Un gusto saludarle que es lo que está pasando aquí internamente, que vemos que estaban quitando la placa y los tienen aquí afuera todos ustedes. No, nosotros estamos afuera porque miramos aquí que estaban quitando la placa, de lo contrario para nosotros es una ofensa porque tenemos años de estar trabajando aquí y que quiten una placa, que le cambien el nombre. ¿Qué puede pasar con nosotros? Puede pasar un despido masivo, cambiaron de nombre de institución y nosotros nos fuimos bailando. ¿Y sigue sin funcionar hasta el momento? El sistema, pues no sé qué problemas internos habrán, pero no tenemos llamadas ni cámara. ¿Les han dado estos nuevos contratos, amigo? ¿Qué significan estas hojitas que les dieron a ustedes? Mire, hay un memorando que nos dieron a nosotros, que es para que nos paguen a partir del 30, por el régimen de desear servicio civil. Pero hay compañeros que dicen que perdemos la antigüedad, que van a haber despidos masivos, entonces uno tiene ese temor por las mismas autoridades. Bueno, las autoridades de nosotros, las que están al... nosotros somos operativos, pero las autoridades que son superiores a nosotros, por ejemplo, los supervisores, no nos han dicho nada de para qué sirve esto, para lo otro. La misma, se entregó una nota para la Junta Interventora, de parte de nosotros, los operadores, y vamos a ver qué respuesta nos dan ellos, porque se entregó ahorita en la mañana, para que nos aclaren todas estas dudas que tenemos, porque no nos han dicho nada. El memorándum solo dice que es para hacer una actualización de datos, para que nosotros recibamos el pago completo de los tres meses. Amigo, como empleado del Sistema Nacional de Emergencias, ¿qué sabe del funcionamiento? ¿Usted se escuchan rumores hasta cuándo pudiese funcionar el servicio? Eso, sí lo desconocemos, porque nosotros no manejamos esa información. Gracias, caballero. Esto es lo que sucede específicamente en el edificio del Sistema Nacional de Emergencias 911, en el 911, usted puede ver, están quitando la placa, bueno, ahorita dejaron de hacerlo, porque llegó HCH, llegamos nosotros, les entregaron unas hojas de memorándum para un nuevo contrato a los empleados, para que firmen de nuevo, y no está restablecido el sistema. Así que, es un problema grande, más de lo que parece, y no se le pone atención, pese al nombramiento de una Junta Interventora en el Sistema Nacional de Emergencias 911. Buen día.